Yo creo que muy bien, estamos haciendo, digamos, como que la última ronda del lanzamiento del programa de Viaque Muchos por México, pero te acuerdas que hace algunos meses hicimos en Los Ángeles, en Chicago y en Nueva York, y nos faltaba venir a las comunidades a las ciudades de Dallas y de Houston, hoy estamos en Dallas, y ¿para qué? Para indicar a la comunidad de mexicanos que viven en los Estados Unidos, para que también se incorporen a esta modalidad y a esto que queremos que sea un movimiento de viajar todos más por México. ¿Y por qué es importante? Porque a veces uno puede asumir que tienen ellos también, por el hecho de tener antecedentes mexicanos, un conocimiento muy profundo del país, y no necesariamente es verdad. Muchos de ellos regresan quizá a los estados de donde son originarios, pero no conocen el resto de las ciudades de México, y eso venimos a promover el viajar por el país. Y también, ¿por qué no? Conocernos mejor a los mexicanos que vivimos en territorio nacional, con los mexicanos que viven en territorio estadounidense. Enrique, ¿cuál es la actitud que estás recibiendo de parte de las comunidades hispanas, con las que has tenido de mexicanos que viven en Estados Unidos, que has tenido de ellos para visitar México, debido a que ha habido alertas de viaje, que tanto han afectado a nuestro país, sobre todo cuando se le mira desde el extranjero? Mira, primero, aludiendo al último que comentas, noto que ellos también tienen, como el resto de otros norteamericanos, tienen una percepción de la inseguridad de nuestro país, yo diría que más alta que la realidad, pero es un problema. Tienen una percepción importante de inseguridad. Y alta distingo entre las líneas aéreas y el público con el que platico. Entonces, tienen una percepción, si está el tema de la inseguridad, en la mente de nuestros compatriotas que viven aquí en Estados Unidos, y ese es un tema donde tenemos que definitivamente trabajar más como país. Una, para mejorar los niveles de inseguridad, y a partir de ahí, mejorar la percepción que se tiene de México. Si es que... Y con Claudio, desde que estuve también... Ante eso, ¿qué puede hacer el secretario, no? Pues mira, lo que hemos estado haciendo y que hay que seguir haciendo. Yo me he metido, como secretario de turismo, a colaborar con mis compañeros de gobernación, con los gobernadores, con los presidentes municipales, con los empresarios. Me he metido a tratar de fortalecer las instituciones, las políticas municipales, estatales, procuradurías, porque me di cuenta desde hace tiempo que para mí el reto más grande del sector turístico se llama inseguridad. Entonces, el secretario de turismo, ni modo, ya está en la parte de la definición del trabajo, meterse a estos temas también, porque si no, la promoción se te vuelve imposible. Si no te metes y no lo entiendes, no tiene sentido venir nada más a promover si los números allá no nos mejoran de manera significativa. Ahora, me llama la atención, sin embargo, que lo que va de 2018 han llegado 17.3 millones de turistas extranjeros, casi 10% más que el año pasado, a pesar de estas alertas, sobre todo que vienen de Estados Unidos, alguna que otra rara vez de Europa. Así es, y ahí es donde viene un poco este mundo complicado de entender, pero que así es. Por un lado, personas con una percepción muy alta sobre el riesgo de la inseguridad y quizá cuestionan venir a nuestro país. Y por otro lado, un número muy importante de norteamericanos que siguen viniendo a México, que está creciendo el número. Me junté con American Airlines, me junté con el Chiefs, etc., el mero mero de Southwest, y todos muy positivos, siguen ampliando rutas, siguen abriendo negocios. Entonces, pues se ve que las dos cosas pasan. Un grupo de personas que matiza lo que escucha, porque incluso quizá haya ido a México, porque sabe que puede estar en un destino seguro, y otros sobre los cuales tenemos que trabajar para que muchos más visitantes vayan a México. Enrique, ¿cuándo vas a entrar en contacto como Secretario de Turismo, claro, con el Secretario de Turismo propuesto por el virtual presidente electo López Obrador? Me refiero a Miguel Torruco. Mire, yo espero igual tener autorización para que se haya empezado a hacerlo de manera informal desde la semana que entra. ¿Por qué? Porque entiendo que las formalidades son hasta que sea presidente electo el licenciado López Obrador. Pero eso puede ocurrir todavía en un mes. Y yo hay temas sobre los cuales ya quiero ir platicando, precisamente para sensibilizar estas situaciones, para tener tiempo de explicar los programas, para tener tiempo de explicar dónde están los riesgos y los retos. Yo creo que podemos iniciar un diálogo informal y luego ya la parte formal que está normada de en qué consiste la transición. Ahora, se ha mencionado por parte del nuevo gobierno que tomará posesión el primero de diciembre que sería factible el cambio de la Secretaría de Turismo a Chetumal, la capital de Quintana Roo. Me gustaría tu opinión. Mira, esa es una de las propuestas que maneja el nuevo presidente que lo sería el Héctor López Obrador. Él está haciendo un planteamiento de diferentes movimientos de secretarías a diferentes estados. Obviamente es una decisión de él, es una decisión política. Yo creo que en su momento yo le haré nada más la admisión al Secretario de Turismo entrante. Claro, es que son temas que hay que manejar con cuidado, porque me imagino, así me lo imagino, pues que va a ir contra el presupuesto de cada una de las secretarías. Esa es una. Y dos, pues que eso no nos vaya a distraer a nadie de lo que se tiene que atender en cada sector. Yo entiendo cuál es el espíritu, me imagino que es descentralizar, continuar con la descentralización del país, que es muy importante. Pero bueno, no deja de ser un reto interesante pues que ya la otra administración está decidida a tomarlo. Ya será tema de ellos cómo lo instrumentan. Sí, pero ahí hay un problema muy serio desde el punto de vista humano. Bueno, ¿cuántos trabajadores dependen de la Secretaría de Turismo en Ciudad de México y que tendrían que trasladarse, en todo caso, como funcionarios de diferentes niveles? Esto implica rupturas familiares, etc. Ese es el punto de vista humano que no se nos ha comentado. Sí, yo creo que es un reto interesante. Sin duda habrá que, me imagino que cada quien la irá valorando, de acuerdo a la dependencia. Estás hablando de turismo, que es reciente pequeña, pero también hay dependencias como salud, que es más grande, dependencias como la Secretaría de Educación, que es muy grande. Y me imagino que estas cosas, para que funcionen bien, me imagino, pues hay que hacerlas con gradualidad, para que no se distraigan mucho en el cambio y vayan a dejar de hacer lo que tienen que hacer. Pero bueno, eso es un tema que cada uno de nosotros les puede explicar la complejidad, aunque es una decisión que ya le corresponde. Gracias.